Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta a Comfort, vamos a comenzar rapidito con la construcción de las minitas por aquí. No tenemos espacio para construir, bueno no, no vamos a construir ni bosta. Ahí me calenté hasta la mierda. Perfecto. Medio, medio lagueado esto. Ahí está, vamos a poner otro más de esto por acá, ahora sí, cabrones. Bueno. No, no quiero construir eso. Uh, la construcción. La construcción más rara que puedan haber visto en un juego la he hecho yo aquí, eh. Ahí está, vamos por acá. Pimba para arriba, pimba. O cualquier cosa estoy haciendo. Ahí está. Perfecto. Yuppi. Ahí lo tenemos. Bueno. Vamos a ahorrar para meter un tier. Tenemos que meter un tier rápido. Creo que a los dos mil. Ahí está. Por lo menos tenemos un tier ya para pasar. Vamos a ver qué está haciendo el cabrón. Estamos en el cuerno del rinoceronte. Este lo vamos a elevar un poco más para arriba, medio chingadaso, pero bueno, no importa. Y el otro es el colmillo del tigre o... sí, un tigre que creo que es. Podríamos poner... Podríamos poner... Goons... Por acá. Vamos a ver si podemos poner los generadores de energía. Bueno, nos da 80% acá. Sería bueno que nos diera un poco más. Ahí está. Bueno, cada vez peor la construcción, ¿eh? Ahí está. Un 100% eficacia. Ahí está. Perfecto. Bueno, y esto lo vamos a acomodar acá para fortificarlo un poco. Bueno, ya tenemos tres ametralladoras. Esta no creo que nos dé con... No creo que nos esté tirando con... ¿Cómo es? Con... No creo que nos esté tirando con morteros, así que la podemos pasar directamente a Goons. Eso es lo que quería decir. Lo que pasa es que se me... Se me lengua la traba, ¿eh? Bueno, acá pasamos de tier rapidito. Perfecto. Y bueno, vamos a ir obteniendo materiales para poder pasar de tier 3. Así que vamos a necesitar uno de estos, o dos de estos y dos de los robos. Perfecto. Y ahora vamos a necesitar dos de estos. Ahí está. Perfecto. Uno por acá. Y el otro por aquí. Ahí está. Perfecto. Bueno, menos mal que todavía... Bueno, acá seguramente está poniendo algo... Algo bien grosso. Quizás un cañón, algo de eso, ¿eh? Bueno, ahí nos va a disparar. Vamos a ver con qué nos dispara. Ah, con pinche ametralladoras. Cabrón. Deja que yo tenga mis huns, te voy a dar a vos. Pero antes que tengamos las huns, vamos a necesitar subir esto de nivel para que nuestra producción de material sea elevada. Vamos a poner esto también. Vamos a poner dos y dos. Aunque abajo tenemos un poco más para mejorar. Tenemos cuatro para mejorar abajo. Bueno, pero en definitiva estamos encambiados, ¿eh? Antes que nos saque algo espantosamente horrible, vamos a mejorar esto. Ahí está, perfecto. Tenemos el Chinorris, no lo cambié al general, al comandante, digo, no lo cambié, tenemos el Chinorris. Ahí está. Perfecto. Bueno, y esto ya lo podemos evolucionar. Necesitamos doscientos de mineral. Ahí está, perfecto. Más doscientos de mineral acá también. Y doscientos de mineral aquí también. Bueno, que va a ser la última mejora que vamos a hacer. Perfecto. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si podemos pasar a tier tres. ¿Qué nos falta? No nos falta mucho. No nos falta mucho. Pero, mientras tanto, podemos ir acosándolo al enemigo con nuestras huns. Lo tenemos enfrente, así que podemos disparar tranquilamente. ¡Ajá, ajá! Algo raro tenías ahí, hijo de puta. Algo raro tenías. Seguramente algo raro tenías. Ahí está. Perfecto. Te voy a dejar respirar, ¿eh? Ahí está, cabrón. Bueno, ya podemos pasar a tier tres. Bueno, lo que vamos a hacer acá ahora, vamos a poner esto para que no afecte a esto. Allá arriba podemos poner tranquilamente un cañón. Ahí está. Vamos a ponerlo en el equipo uno a esto, así ya lo tengo previamente ya marcadito. Bueno. Seguramente lo que le estoy explotando no sea nada raro. Lo que son conversores de energía, porque al estar ahí los va a construir hacia abajo, no hacia arriba. Pero en definitiva lo voy a cascotear todo lo que más pueda y se los voy a ir destruyendo. Cosa de ir jodiendole la energía hasta que podamos tener nuestro tier tres, ¿no es cierto? Y poder sacar un láser o uno de los cañones para poder barrerle el camotín, por así decirlo. Bueno, ahí está. Estaría bueno tener el que tira fuego, sería genial. Perfecto, ahí estamos haciendo daño, ¿eh? Estamos haciendo bastante daño donde estamos tirando. Bueno, se nos fue la pinza, se nos fue la pinza hacia arriba. Bueno, vamos al tema de armas. Armas acá. Ya está completado el comandante, el comandante del tier tres. Perfecto. Le vamos a meter un láser acá arriba. Perfecto. Y si ahorramos, vamos a meter un cañón más abajo. Bueno. Estamos visitando, cabrón. Ahí está. Ahí está. No estés tan tranquilo. No estés tan tranquilo porque te estoy cascoteando bien duro, ¿eh? Ahí está, ahí está. No sé qué carajo habrá atrás de esa puerta, pero lo vamos a seguir... Lo vamos a seguir tirándole. Lo vamos a seguir tirando. Cosa de cargosearlo, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Bueno. En cualquier momento tenemos nuestro láser, ¿eh? Bueno, tenemos nuestro cañón acá. Lo podemos poner en este... Ay, no nos va a dar. A ver si lo ponemos ahí y nos da. Lo ponemos ahí y nos da. Perfecto. Bueno, que esto es para los recursos. Lo vamos a activar. Porque el Chignorris, en el tema de recursos, va bien. En el tema de armamentos, ninguna mejora, ¿eh? Importante. Ahí está. Ahí está, perfecto. Creo que ya tenemos este activado. Ahora sí lo tenemos activado. Ahí te va, cabrón. Ahí te va, cabrón. Vas a quedar el culo para arriba, ¿eh? Ahí te va, ahí te va otra, ahí te va otra. Bueno, lo estamos cargoseando con el tema de... Ah, esa la sentiste, cabrón, ¿eh? Y me parece que si no te vas al carajo, vas arrafando. Si no te vas al carajo, vas arrafando. Te tenés que ir al carajo, hijo de puta. Justito que lo estaba por apagar al fuego, se le descolgó el camotín y fue a parar a la miércoles. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse, entren en el like y nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Hasta luego. Oído.